de este espacio, que la educación es fundamental en México y el mundo, pero en la Ciudad de México se han hecho trabajos realmente aplausibles en el caso de mantener esto de las becas a estudiantes de escasos recursos económicos. Tenemos en la línea a la maestra Dinora Pizano Osorio. Dinora es actualmente la directora del Instituto de Educación Medio Superior de esta Ciudad de México, a quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Maestra Dinora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti a tu auditorio. Hemos visto que en la Ciudad de México se han implementado diferentes acciones o políticas en cuanto a la educación. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es lo que está sucediendo en este ámbito medio superior? Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente es un tema que vale mucho la pena mencionar y comentar con tu amable auditorio, porque se trata de un esfuerzo muy importante de la Ciudad de México para poder evitar que estos jóvenes puedan dejar de estudiar por alguna razón, sobre todo, Eduardo, de índole económica. Es por eso que se han derivado y se derivarán este año 65 millones de pesos precisamente para poder apoyar a miles de jóvenes que así lo requieren, que así lo han solicitado a partir del día de mañana, que es por cierto cuando se inicia la solicitud de esta beca y que puedan obtener un apoyo mensual de 1,132 pesos de febrero a diciembre, Eduardo, a efecto de apoyarse. En la Ciudad de México estamos muy comprometidos con el derecho a la educación de las personas jóvenes. Es algo que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, ha mencionado constantemente y que nos ha encargado en esta lógica al frente de la dirección del IEMS, pues apoyar, continuar con estas cuestiones a efecto de que los jóvenes no dejen de estudiar, sobre todo por razones económicas, porque hemos encontrado un alto nivel de abandono de la escuela, de lo que se le llama una baja eficiencia terminal, Eduardo, en muchos de los casos, precisamente por falta de recursos económicos. Leonardo Pizano Osorio, ¿cuántos estudiantes hay en la población de la Ciudad de México a nivel medio superior y cuál es el índice de deserción? Mira, tenemos en el Instituto de Educación Media Superior un aproximado de 36 mil estudiantes, que son los que se matricularon para este semestre, que por cierto inicia el día de hoy, hoy estamos iniciando con el semestre en nivel escolarizado, porque el sábado lo hicimos con nivel semiescolarizado, y estamos hablando aproximadamente de un 15.10% de deserción para el sistema escolarizado y un 13.59% del sistema semiescolarizado, que podíamos hablar como un tema de deserción, Eduardo. Tengo entendido que el día de hoy se publicaría en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la convocatoria para accesar a las becas que ustedes están proponiendo. Nos decías que son cerca de 75 millones de pesos en apoyo que está destinando el gobierno de la Ciudad de México. ¿Fue publicada ya esta convocatoria y cómo los estudiantes o aquellas personas que quieran tener acceso pueden llegar y tener la factibilidad de ello? Claro, mira, en realidad se trata, esta convocatoria va a salir el día de mañana, se va a publicar el día de mañana, y lo que estamos pidiendo a todas y todos los jóvenes que están interesados en obtener esta beca, que pueden evidentemente ingresar a nuestra página de internet www.yems.df.gov.mx-becas, pero que también pueden y deben para estar solicitando esta beca evidentemente estar reinscritos en el semestre que solicita su incorporación al padrón, deben también ser alumnos regulares, deben residir en la Ciudad de México, deben también manifestar que no reciben algún otro tipo de apoyo económico, deben firmar una carta bajo protesta decir verdad de que todo lo que están entregando es fidedigno, y también se pueden comunicar en este caso a la dirección estudiantil de aquí del Instituto Eduardo, que es el 5636-2500 ext. 211 y 111, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a efecto de poder apoyarles con respecto a la incorporación, a la inscripción, a la búsqueda de esta beca. Nosotros creemos que este tipo de acciones del gobierno, y particularmente del Instituto de Educación Media Superior, lo que están buscando es abatir efectivamente que los jóvenes sigan ausentándose de la escuela, sigan desiertando de la escuela por falta de recursos económicos, que por desgracia, Eduardo, también se ven acrecentados por factores tales como vivir en condiciones precarias, por embarazos de estudiantes, con el alto costo que puede significarles el traslado a centros escolares, por una precaria alimentación y nutrición, y por desgracia, por la figura de la inseguridad urbana. Todos estos factores evidentemente los estamos combatiendo a la par de buscar el apoyo, Eduardo, con el apoyo económico los estamos a punto de contratar, de iniciar con una serie de actividades que buscan incrementar el desarrollo cultural, artístico, así como tecnológico, como preparar a los jóvenes para poder acceder a una oferta laboral cuando terminen de estudiar en el Instituto de Educación Media Superior. Y un tema de nutrición que nos parece importante porque aún se encuentran como adolescentes en pleno desarrollo y estamos buscando el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, que estamos seguros que vamos a lograr a efecto de poder desbrindar una alimentación suficiente, nutritiva, que además de todo lo que ya he mencionado, va a promover una salud integral para su desarrollo físico y mental, Eduardo. Entonces, estamos iniciando este nuevo semestre, estamos iniciando este segundo semestre del ciclo 2016-17 con muchísimo entusiasmo, invitando a los jóvenes que conozcan cuál es el modelo IEMS, que conozcan que somos el único instituto en el que todas las y los jóvenes pueden acceder, que la integración a este instituto es por medio de un sorteo completamente democrático, que entendemos que todos los jóvenes tienen este derecho a la educación y que les invitamos para que próximamente estén atentos a la convocatoria del año escolar 2017-2018 y que formen parte de la educación de excelencia y el orgullo que representa ser parte del Instituto de Educación Media Superior, Eduardo. Como nos decías, el día de mañana entonces será publicada en la Gaceta Oficial esta convocatoria. Vengo leyendo en información emitida también por ustedes que estas becas se presenten en alcanzar prácticamente a poco más de 4 mil personas. Los requisitos para obtener la beca Dinora Pizano, ¿cuáles vendrían siendo? Efectivamente, estamos hablando de que estas becas pueden beneficiar a 4 mil 121 y que esperamos poder ofertar a 8 mil 300 para el ejercicio presupuestal 2017, Eduardo. Y como ya lo mencionaba, deben estar reinscritos en el semestre que solicitan. Tienen que ser alumnos regulares, es decir, no tener más de dos materias reprobadas. Tienen que recibir también en la Ciudad de México. Tienen que manifestar que no reciben apoyo económico de cualquier otra instancia público-privada. Y eso sería todo lo que tienen que hacer, Eduardo. La realidad es que es un sistema sumamente accesible. Es evidente que no se puede atender al 100% de la población que lo solicita porque el recurso que tenemos destinado para esto no es el mayor. Y sin embargo, queremos poderlo aumentar en este año escolar el mayor número de las 4 mil 121 que estamos en este momento ofertando. Eduardo, creemos que vale mucho la pena que tu amable auditorio, que las padres de familia, que las y los jóvenes que están por terminar su secundaria, su escuela secundaria, accedan, decidan ser parte del Instituto de Educación Medio Superior, que la verdad es que tiene una oferta educativa muy interesante, humanista, que pone en el centro del quehacer y del ser de todo el instituto al joven, a la persona joven a quienes queremos generarle las mayores habilidades de desarrollo, de crítica, de conciencia social y en todos los ámbitos. Y además, aunado a esto, pues a un desarrollo integral, Eduardo, que nos permita tener jóvenes más sanos, más participativos, más felices. Nos interesa mucho atender también su salud emocional. Queremos ayudarlos a que atraviesen esta etapa de adolescencia que a veces puede ser un poco compleja, con las mejores herramientas, con psicólogos, con psicoterapeutas especializados en apoyarles en su desarrollo. De tal suerte que lo que les estamos ofreciendo en este caso con becas económicas es que tengan la posibilidad de estudiar en una escuela de calidad con las mejores garantías de que no abandonen los estudios por falta de recursos económicos, pero además ofreciéndoles un abanico completo de disciplinas, tanto curriculares como extracurriculares, que les ayuden a iniciar esta nueva etapa de su vida de juventud plena con las mejores condiciones. Eduardo, este es el derecho que está plasmado en la Ley de Personas Jóvenes vigente en la Ciudad de México, ya que nosotros evidentemente nos seguimos con muchas ganas de generar un esquema y que tengamos jóvenes desarrollados, jóvenes seguros, jóvenes sanos, pero sobre todo jóvenes felices. Y que sirvan a nuestra sociedad y a la patria. Sin lugar a dudas, este esfuerzo con visión humanista no alcanza para todos porque la cobija es muy corta, pero por lo menos cubrir a aquellos que tengan el ánimo y la disposición de crecer y salir adelante. Te agradezco mucho, maestra Dianora Pizano Osorio, directora de este instituto, este Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los trabajos que se están haciendo en la educación media superior en la Ciudad de México, si nos los permites. Eduardo, yo agradezco nuevamente muchísimo este espacio en este programa tan escuchado y tan atendido por la sociedad capitalina. Por supuesto, estoy a tus órdenes para hablar con más detenimiento de todo esto que hemos querido referir en esta entrevista, decirte que estamos comprometidos con la educación media superior, con las y los jóvenes, pero sobre todo también con los padres de familia. Es importante incluirlos en este quehacer tan importante la educación, no es solo un asunto de la escuela, de los alumnos, de los docentes. Es un tema que nos tiene que involucrar a todos como sociedad y créeme que estoy encantada y estaré encantada de visitarte cuando tú lo invites para que podamos platicar con mayor detenimiento de todas estas facciones, Eduardo. Bien, te agradezco profundamente el que nos hayas dado esta información. Sobre todo, hay que estar pendientes. Mañana, 14 de febrero, se publicará en la Gaceta Oficial ya la convocatoria. ¿Usted piensa que tiene un hijo o es usted estudiante de este sistema de educación media superior? Bueno, pues ahí van a estar las oportunidades. Agradecemos infinitamente a la maestra Dinoro Pizano Osorio el que nos haya tomado la llamada. Y nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Continúa la presencia.